... Nos había quedado este espacio en el medio de entre la Plaza de la Memoria y la estación del tren cuando la renovamos. Así que bueno, muy contentos porque hemos recibido un aporte importante y lo hemos hecho en colaboración con una empresa importante de San Rafael y en el mundo que es Arcor. Entonces el agradecimiento a la fundación que preside Laura Pagani, que nos acompaña aquí, que la verdad ellos nos plantearon la iniciativa y eso vale mucho. La iniciativa es decir que querían participar de algún espacio para niños, para primera infancia y propusimos este lugar y avanzamos y se hizo. Así que una tarea entre la fundación Arcor y el municipio de San Rafael, integrados, trabajando juntos y la verdad que es un placer para mí porque tiene que ver con el compromiso social de una empresa. Que tiende a colaborar también con la situación que se da en función de las necesidades de nuestros niños y que venga una empresa como Arcor es un modelo a elegir y un modelo a seguir de parte de todas las empresas que tenemos en el rubro. Justamente como motivo de nuestras celebraciones, cuando empezamos a pensar qué hacer para los 30 años, dijimos bueno, queremos que los chicos y las chicas sean los protagonistas y pensamos bueno, qué dejarles a ellos. Y ahí vino la idea de las plazas, de las plazas blandas, que son plazas para los más pequeñitos y bueno, vamos a hacer 10 en todo el país, una en Chile y una en Brasil. Digamos, 50 años de la planta en San Rafael. Como decía recién, para mí es muy emotivo estar hoy acá porque es una ciudad a la que mi abuelo quería mucho. Estaba muy comprometido, entonces hoy es como que se me mueven un poco esas fibras así de emotivas. Recién justamente Raúl me hablaba de mi abuelo, el Emir también y es una cosa que se te pone la piel de gallina.